No olvides suscribiros al canal con la campanita Vale chicos, he estado en la sala con Paula Que es mi exnovia por si alguien no lo sabe de Fortnite He estado jugando con Paula unas 2 o 3 horas En esas 2 o 3 horas Mae no ha parado de llamarme por Whatsapp Y de un montonazo de mensajes Y claro Mae estaría viendo que yo estaba jugando Con una persona en Fortnite pero que no le respondía Es que he dicho ahora mismo me está llamando Chicos, aceptemos Eh, porque me has estado ignorando Durante 3 horas Espérate Mae un segundo que estoy jugando Estoy jugando con un amigo Te estoy llamando cada 5 minutos Espérate, espérate, lo siento, perdón por no unirme Pero que estoy jugando con un amigo Pero que como con un amigo Vale Mae, lo siento, es que estoy en una partida, vale Te tengo que colgar Pero que amigo Vale, le he colgado chicos, le he colgado Esto está saliendo bastante bien de momento Voy a estar 10 minutos más en la sala Con Paula conectados Y después abriré la sala y con suerte se unirá Mae Porque me has ignorado durante 3 horas Te lo estoy diciendo Mae Estaba jugando con un amigo O sea, lo de amigo con Paula Mira, Paula se ha ido Así que podemos jugar a unos duos si quieres Eh, pues si quieres jugar Bloquea a Paula Vale, vale Por ti voy a bloquear a Paula No me creo que hayas jugado con tu E Ya te he dicho que perdón Mae O sea, la he bloqueado por ti ¿Qué quieres más? Vale chicos, ahora mismo estoy silenciado Y creo que esto va a ser absolutamente lo mejor Voy a estar llamando a Mae Por el nombre de Paula Absolutamente toda la partida Eh, vale ¿Dónde quieres caer? ¿Bebé? Vamos a esta montaña Que será nuestro lugar preferido Vale, Paula Me parece bien ¿Cómo que Paula? No, Paula no Has dicho Paula No, he dicho Mae Sí, sí, claro Vale chicos Me acabo de silenciar otra vez Tampoco la voy a llamar Paula todo el rato Porque si no O sea, se va a cabrear muchísimo Pero vamos a ir poquito a poquito Eh, mira un mamut Ha caído un mamut aquí Paula, ven, ven, mira Eh, a ver ¿Puedes ya parar de llamarme Paula? He estado tres horas esperándote Para que fueres conmigo Estabas jugando con ella Y me sigues llamando Paula Perdóname Es que te lo digo En plan No, no lo estoy haciendo a posta Si este vídeo llega a 20.000 likes Y llegamos a 25.000 personas Con el código ARTA Voy a pedir a Mae salir Aunque después de esta broma Seguramente me odie el resto de su vida Pero no pasa nada Pedaré el placer De abrirlo tú Guapi ¿Qué quieres que te toque? Una escopeta o un fusil Vale, pues ábrelo Yo quiero que me toque un fusil Tío Tío En serio O sea A Paula A Paula le hubiera tocado Tío Para decir Para hablar de Paula A Paula si que le hubiera tocado Tío Ganaremos la partida Con Paula no las ganas No, con Paula he gastado He ganado bastante Después de tres pedazo de horas Jugando Pero Encima me lo tienes que destregar Hemos ganado Cinco o seis partidas O sea Fue increíble De verdad Paula es muy buena Pues mira Te iba a llamar Arti Pero como veo Que me está llamando Paula Pues te estoy llamando Arta Te lo digo en serio Tío No es aposta Es simplemente Al jugar tanto con ella Pues me he acostumbrado A decir su nombre Pues juega conmigo Estoy jugando contigo Pero lo que pasa Tengo que acabar esto Tengo que acabar esto Arta No era que te gustaba esto Ala Muchísimas gracias Por darme esto Porque literalmente Es mi arma favorita Pues seguro que Paula No te lo hubiese dado Ya te digo yo Que Paula sería la primera En darme este arma Porque Paula Paula me conoce muy bien O sea Llevamos jugando mucho Ah Y yo contigo no A ver Contigo también he jugado bastante Pero con Paula también He jugado muchísimo 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 Pues si prefieres a ella Te puedes ir a jugar con ella Pero que no Ven aquí Ya está Vale chicos Sé que es jugármela muchísimo Pero en el siguiente enfrentamiento Voy a llamarla Paula otra vez No le quiero llamar mucho Paula Porque si no se va a quebrar Bastante Y no quiero que se salga de la partida O sea Ese es nuestro objetivo Que no se salga Hay gente aquí Vale Paula Ven 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 ¿Cómo es que Paula Para de llamarme Paula Es un mod Es un mod Es un mod De verdad Arta Escúchame Yo le he dejado al trigo Para poder jugar contigo Vale Yo te agradezco muchísimo Pero que te estoy diciendo de verdad Que no es mi En plan Que no quiero Llamarte Paula Pero es que me sale ya del interior Pues si te sale del interior Es porque a ella le quiere ir a mi ¿No? De verdad Tú eres mi crush Y no hay absolutamente ninguna chica más O sea Punto y pelota Ven ven cuidado Madre mía Madre mía Madre mía O sea Paula ahora mismo estaría súper orgullosa De mi ¿Puedes dejar de hablar de Paula Por favor? Ata En serio Te lo juro Me voy a salir Vale chicos O sea Esto se me está yendo muchísimo Ya dar a manos Tío Pero es que no puedo parar Con la broma ¿Matamos a esa Tyson? ¿Tú también tienes este arma? Va ¿Tienes este arma? Con un franco normal ¿Tienes un franco tirador normal? Pues Sí ¿Qué prefieres? ¿Ese o el que tengo yo? El que tengo yo No Y lo matamos Y lo matamos y me dará el culo Eh Pues no lo sé La verdad Porque Paula hubiese preferido este Deja de hablar de ella Ya te lo he dicho ¿Cuándo he dicho Paula otra vez? Desde la última vez Desde esta pelea No he dicho absolutamente nada de Paula Acabas de volver a decir Que Paula Lo hubiera cogido No he dicho Paula Desde te lo juro Desde la pelea esta Sí Sí que lo has dicho Que no Te lo prometo que no Si volvies a decir Paula Me voy a ir Vale chicos Otro enfrentamiento Otro enfrentamiento Voy a llamarla Voy a hacer la técnica La técnica chicos Vale Está aquí Está aquí Ven 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 Está conmigo Está conmigo Vale pues si se pelea Perfecto eh Vale Me bajo contigo No no ven 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 Sube sube Ah ok Sube Paula Eh sube Sube ma Sube Y vas a decir Paula No Que he dicho ma Otra vez Estamos ya con lo mismo Que no Que he dicho ma Te lo prometo Pero como has podido morir Claro Tanto hablar de Paula Pero es que Paula hubiera sobrevivido Esa es la cosa Que Paula si que lo hubiera hecho mejor Pues vas a jugar con Paula Como has jugado estas tres Ah Estoy jodido chicos Estoy jodido Ganala por mi Vale cojo la tarjeta Si si Tu tranquila Si yo Si yo Si yo voy a ganar esta partida Tu tranquilízate Más te vale Porque con la partida Que me llevas hecha Es que encima Que te voy a reanimar Mae Eh Tienes que ir a campo Cali Lo sé Lo sé Tranquila Tranquila Porque aquí hay una persona Bueno hay dos personas Vale 80 No tomas No tomas Ah ¿Vale? Eh Puedes compartir los materiales Acta Eh Lo siento Lo siento No voy a compartir los materiales Como no soy Paula No me los compartes ¿O qué? Bueno a veces hay que tener los privilegios De ser la ex Eh Al menos me puedes dar Balas Pues yo lo siento Mae Pero no te puedo dar absolutamente nada Porque tú me estabas diciendo todo el rato Lo de Paula Pues yo no Tampoco te voy a dar nada Tío os lo prometo Os lo prometo Que esta broma me está sentando todo el rato mal Tío Le quiero compartir los materiales Tío Pero es que Pero es que Ah tío Es que rabia me está dando esto Mira Venga va Voy a compartir los materiales Porque te lo juro que Es que está a punto de matarme esta chica Mae Está a punto de matar al ruso Ártame ¿Puedes dar los materiales? Por favor ¿Cómo te voy a dar los materiales aquí? Va Harta Dame los materiales Please Me puedes dar minis Balas Si También Y si quieres también Te traigo Te traigo absolutamente todo Es que Mae Me estás pidiendo muchas cosas Toma Harta Estoy harta No 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 Para ya Para ya O sea Te estás pasando bastante Has estado tres horas Jugando con tu ex Y estoy harta ya Vale Mira Te voy a dar los materiales Pero para que simplemente veas Que yo voy con buenas intenciones contigo también Mae Que no es porque Por otra cosa Que me estoy confundiendo De verdad Te lo prometo Más te vale Harta Mira Es que de hecho Es que te voy a proteger Te voy a hacer de todo Tío Me pueden dar varas Joder Tío Mae Otra vez ya empezamos Dame esto Dame lo otro Y que quieren más Tío Es que me llames Mae No Paula Hay gente aquí Paula Detrás Muerto 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 Me he vuelto a seleccionar Y creo que Creo que Ni se está dando cuenta Ya que ni le estoy llamando Paula Porque es que literalmente De tantas veces Ya es que Es que hay mucha gente chicos Esto es un maldito circo Y no tengo balas de escopeta Por favor Hala tío Dame balas de escopeta Ya empezamos Mae Toma balas de escopeta Tío Me has llamado Paula Que te he escuchado Pero si te acabo de llamar Mae Te acabo de llamar Mae O sea Que me estás contando Mae O sea Te acabo de llamar Mae Me están diciendo Que le estoy llamando Paula Ven Ven Sal de aquí Ven 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 Hombre Ven Ven Toma Cúrate aquí Cúrate aquí Y te protejo yo Gracias Madre mía tío Cada vez que me llamas Paula Parece que estás ligando con ella Mae La he bloqueado O sea He dicho He dicho que no he ligado con ella Y me están diciendo Que sí que he ligado con ella ¿No ves que no? Es que quizás no me creas Pero te lo estoy diciendo Muy pero que muy en serio La Paula se ha cabreado tío Así que Paula no Mae Claro Voy a regalarle Este skin que me parece una locura Vale chicos Mae me acabo de invitar Creo que ha sido por lo del regalo Vamos a unirnos Y vamos a pedirle perdón Mae Recibiste el regalo Sí Muchas gracias Me gusta bastante la skin Y sabéis que todo esto Era una broma ¿Verdad? Pero Es verdad Que es tu ex Sí A ver Sí Es verdad que es mi ex Pero Pero era una broma Obviamente Bueno Pues te perdono Vamos Sí señor Eh aparta squad La diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sea a Minecraft O a lo que queráis Adiós Like I'm